El título no es exactamente el que está, es hablar un poco en general de cómo la producción agropecuaria y sus diferentes sistemas, el manejo de suelo, influye en los problemas de contaminación de aguas superficiales y profundas. Que hace mucho que no se habla y es un problema que a mí me preocupa. Primero, causas y procesos por los cuales las aguas superficiales se contaminan principalmente con fósforo, que ese es el problema. Hoy lo mostró Daniel, en el río Negro, en la cuenca del río Negro, lo que está evidenciado es fósforo por encima del límite a un nivel que es 10 veces menor al problema que tenemos en el río Santa Lucía, pero que está pasado. Es suficiente para crear problemas de cianobacterias y se suele considerar como la principal causa, pero hay otras y es más complejo. La segunda cosa es cómo es un panorama general, sobre todo a partir de un trabajo que es principal autor, uno de los comentaristas que está allá, Carrasco Letelier. Un ejemplo, para tener una visión de todo el país, como es la contaminación de agua, y por qué tenemos la hipótesis en la agropecuaria que el principal problema lo tenemos con la contribución de la producción de chero, más que con otra. ¿Cuáles fueron las propuestas y medidas para mitigar el problema de la cuenca de Santa Lucía y las que se irán tomando en el futuro? El tema de la contaminación de aguas superficiales, en las superficiales no hay problema evidenciado por los monitoreos de contaminación con nitrógeno, sí lo hay en las profundas. O sea, cuando se dice la contaminación de nitrógeno y fósforo en las aguas superficiales, es fósforo. El nitrógeno, por los niveles, por lo menos que se consideran en los monitoreos, está siempre por debajo. En el caso del río Negro, 10 veces por debajo, por ejemplo, en nitrato. Aunque acompaña las tendencias a la variación del fósforo. No es así en las aguas profundas. Y finalmente, para hablar más en general de las rotaciones de cultivos y pasturas versus la agricultura continua, como el principal ejemplo real y conocido que tenemos de lo que hoy está tan de boa, que es la agroecología, cómo cumple con la mayoría de sus elementos y cómo deberíamos volver a tener mucho más proporción de latividad en el país, bajo esa forma y por qué, que es la que tenemos en el presente. Y finalmente, como estamos en esta cuenca, hablar sobre, y la cuenca alta, el Tacuarembó, la forestación es el uso más importante, qué sabemos sobre el régimen hídrico y calidad de suelo. Bueno, este informe de la evaluación de Dinama en la cuenca de Río Negro está en la página web de Dinama, cualquiera lo puede ir a leer. Es medio tedioso, pero ahí está todo. La gráfica que les mostró Daniel de fósforo es una de las muchas que aparecen allí. Los mecanismos de contaminación de fósforo en aguas superficiales llegan unidos al suelo en la erosión, que era lo que hasta no hace mucho creíamos que era la única manera que se podría perder de los suelos, pero también tenemos evidencias hoy y muy claras de que llega en forma soluble, especialmente cuando el suelo se satura de fósforo y ya no hay más de dónde agarrarse y se lo lleva al escurrimiento. Entonces tenemos contaminación particular de contaminación soluble, que cuando viene de toda el área y no sabemos exactamente bien de dónde, se habla de difuso, pero entra además de la actividad agropecuaria la vida de la gente adentro de eso, es decir, sus efluentes domésticos, las porquerías, los gallineros, todo marcha a contaminación difusa. No es solo la actividad agropecuaria. Y las fuentes puntuales son las que son claramente identificables y más fáciles de, por ubicarlas, de controlar, industrias, etc. Esto, ya que está, esto es Juanicó, Mevir de Juanicó, este es el establecimiento de Juanicó, las piletas de tratamiento de fluentes, y lo que se va por acá, por esta escalera, para esta cañada, lleva todos los nutrientes, los nutrientes de este tratamiento no los sacan. Y cuando llega el primer tajamar, el primer tajamar adentro del establecimiento, ya aparece la utrificación, estos no son cianobacterias solamente, puede haber alguna, pero es crecimiento de algas por exceso de nutrientes. Ahí cerquita, adentro del establecimiento Juanicó. Si miramos la represa de Canelón Grande, que es el nivel de fósforo más alto que conocemos en el país, cuando uno cruza por la ruta 5 y mira eso, parece una enorme tasa de bascoleo o algo por el estilo, y como no entra la luz, no pasa esto, que sí pasa cuando se toma velocidad, deja atrás sedimentos, es más, es menos profunda la columna de agua, se calienta rápidamente y entonces ahí está la respuesta en un verde flujo. Pero las cantidades de fósforo son impresionantes. Del trabajo que yo les mencionaba, publicaron la revista de Iña, de Carrasco, Letelier, que está ahí en el fondo, con Berreta y Eguren, este es una foto de un momento, del otoño del 14, pero es un ejemplo de ver el país todo junto y lo que está en blanco fue donde no llegaron a medir. Pero nos permite ver, clasificando, solo en fósforo soluble, lo que medieron arriba de 100 en rojo, entre 25 y 100 en amarillo, y abajo de 25 en verde. Si lo contrastamos con la distribución de los padrones catastrales que hicieron declaración de producción lechera en el país el año pasado, no preciso bar para decir que la lechería es tan opción. Es bastante clara una asociación entre más contaminación con fósforo que con lechería. Esto lo mostró Daniel, así que seguimos de largo, pero en la cuenca del YI tenemos la distribución de la lechería en el YI. Este es el arroyo Maciel que va a desembocar allí, acá está la represa, el lago de Palmar, donde se veían esas floraciones, en un agua que tiene baja turbidez, que tiene poco sedimento, como contraste con la represa de Canelón Grande, y por lo menos entra a la luz y probablemente sea más fácil la respuesta a menos cantidad de nutrientes. ¿Es esta la única causa de eso que pasa en el YI? Que vieron que hay un pico para arriba, hay un pico de muchas cosas allí, y eso está para estudiarse bien, pero esto puede ser una de las contribuciones. Lo que nos viene desde el lado brasilero, no somos soberanos nosotros para resolverlo, pero tenemos ahí una ciudad que vierte del tamaño de Paysandú, en un río que recién nace y que tiene poco caudal. Y bueno, y llega cargado. En cuanto a la agronomía, lo que sabemos, resumiendo en un cuadro, esto me lo dio el profesor Carlos Perdomo, de Fertilidad de Suelo de la Facultad, hasta donde cuando hay estos niveles de fósforo en el suelo, o encima de los cuales no es de esperar que las plantas produzcan más por agregar más fósforo. Desde luego hay algunas que son más exigentes que otras, la alfalfa es la que exige más, pero con 20 ya le alcanzaría, blanco, en fin, hay otras que exigen menos, pero sabemos que en el mundo por arriba de 30 no se ha encontrado respuesta de nada. ¿Cómo es la...? Me falta pantalla. Esto de un trabajo, después le voy a mostrar, que hicieron... La base de datos la tiene Berreta, que trabajó a cargo del laboratorio de Estanzuela como 4 o 5 años, y es desde el año 2002 hasta el 17, ¿qué porcentaje de las muestras analizadas, que la mayoría vienen de productores? En el laboratorio pasaron de 5 partes, de 10 partes, de 15, de 20, de 25, de 30. Y con el tiempo vemos que hasta el 14 ha ido levantando. Acá, probablemente problemas económicos, y algunos otros hubo una caída, y vuelvo a levantar ahora, pero llegamos al final más o menos de esta secuencia que entre un... Pongámosle un 30% de las muestras, la recomendación debería ser de quien use eso como diagnóstico de fertilidades, no es necesario agregar más. En el resto sí. Pero viene creciendo, y si viene creciendo, probablemente en muchos casos se esté echando sin diagnóstico previo. O sea, echando fertilizante, porque los números dan. Y es como medicarse sin un análisis diagnóstico sobre el problema. En fin. ¿Por qué la lechería es tan problemática? Porque además de fertilizante entra ración. Y entra más fósforo en ración que en fertilizante. Y esa ración consumida por los animales, en producto animal, del nutriente que entra solo se va al 30% y el 70% queda. Sumado al fertilizante, si le agregáramos todo al suelo, cosa que no se hace porque mucho termina de las piletas directamente balacaneado. Depende del tratamiento del efluente que haya. Se recuperaría en el año un 15%, póngale 20% y el resto queda. Y tenemos un aumento de lo que queda y un aumento de lo que queda y un aumento de lo que queda. En los años que corrieron hasta el 13%, me acuerdo haberlo escuchado al Ministro Agarré, decir que la producción lechera del país se ha aumentado un 50% sin aumentar el tamaño del rodeo lechero ni el área ocupada. Eso significa mejoró la genética, la sanidad y desde luego la comida. Entonces, se importó en los predios lecheros y se sigue importando una enorme cantidad de nutrientes. Entonces, no son los fertilizantes solo, es también todo otro ingreso de nutrientes. Y esto debe ser aún mucho más grave en los encierros, los feedloss, los confinamientos, que entra toda la comida prácticamente a un área muy pequeña. Bueno, después tenemos desde luego hay lo que queda inmovilizado en el suelo, pero lo que se pierde por escurrimiento de forma soluble o lo que se va por erosión y de ahí la importancia de las áreas buffer para frenar eso. En el año 9 al 12 un trabajo hecho por este conjunto, todos los de rojo son de Linología de la Facultad de Ciencia y el de Agronomía es el profesor Carlos Perdomo, esto fue financiado por Iña y tenía ese objetivo, el impacto de la producción lechera en la calidad del agua. Trabajaron en todas estas cuenquitas en la vuelta de Paso Severino, desde la 1, esta es de campo natural, por eso le pusieron control, acá hay una chiquita que es hortícola y las demás son más o menos todas lecheras eso es lo que producen por día de leche, acá está la de campo natural cero y la agricultura cero, estos son los niveles de fósforo en el suelo, por arriba de 20 la enorme mayoría en la parte lechera y muy lejos arriba de, o sea que tenemos exceso de fósforo en esos suelos y esto es lo que sale en el agua, arriba de 500 partes el promedio en Río Negro es 100 perdón, son microgramos por litro de fósforo total, compárenlo con la cuenca de campo natural que ni siquiera ella puede cumplir con la norma que es 25, están por subir un poquito, o sea la lechería claramente es un problema, entonces ¿cómo son las decisiones agronómicas para corregir esto? Primero analizar antes de aplicar el suelo y decidir en base la dosis correcta primero si hay que agregar y cuánto hay que agregar en función de lo que se sabe que es esperable como respuesta a lo que se va a fertilizar. La segunda cosa es la fuente correcta que es fertilizante o fuente orgánica cuánto voy a agregar en qué forma en qué momento en el momento correcto en nitrógenos clave porque el nitrógeno es muy móvil y si no se aplica cuando el cultivo lo va a usar se va a perder y en el lugar correcto que en el caso del fósforo debería ser dentro del suelo y no sobre el suelo como se está haciendo mayoritariamente. Y desde luego después laboreo conservacionista o siembra directa para evitar escurrimiento y erosión zonas buffer evitar que los animales entren directamente al agua abrevar porque se le aflojan los esfínteres. Y las recomendaciones del año 13 cuando relajo en Santa Lucía que hicimos un grupo de cuatro decanos asesorado por todos los colegas de nuestras facultades sobre el tema y fue controlar la erosión llevando los planes de uso a toda la actividad de la cuenca de Santa Lucía solo se atacó la lechería porque es lo más importante controlar la fertilización fosfatada permitiéndola solo cuando los análisis de suelo arrojen valores de fósforo soluble por debajo de los niveles críticos es decir cuando haga falta y eso está vigente para todos los lecheros de la cuenca de Santa Lucía no está en los demás planes tienen que cumplir con esto establecer áreas de bueno zonas buffer y no dejar que los animales entren al agua y mejorar todo el tratamiento de fluentes y evitar desde las piletas de fluentes de los tambos su llegada a las aguas pero además apareció este tema la acumulación de fósforo en superficie que yo recién le decía sobre todo por no incorporar o incorporar a muy poca profundidad entonces tenemos fósforo acumulado a valores muy altos en la primera pulgada por ejemplo si se divide lo que hay lo se analiza en la primera pulgada contra los primeros 15 centímetros en conjunto en promedio de 32 sitios lecheros 4 veces casos como este donde hay que decirle señor pare de echar no eche más plante algo que chupe mucho y lléveselo de ahí cortelo y lléveselo para otro lado y casos como este que a lo que sabemos hoy y uno de los principales impulsores en el tiempo de la siembra dieta en el país la solución quirúrgica de esto porque esto es una especie de formación tumoral es agarrar un arado de reje y vertedera y dar vuelta a todo aunque sea una vez te opero te acomodo y después volvemos a trabajar como se debería el profesor Carlos Perdomo en ensayos de larga duración de paisandú en dos de ellos aplicó una enorme cantidad de fósforo 200 kilos de pedos o 5 por hectárea que es una dosis muy alta en una rotación de cultivos y pasturas con laboreo y sin laboreo esto es lo que se fue midió en el año como soluble y lo blanco como particulado entonces él decía en una seminaria de lechía controlar la erosión solamente que es la primera buena práctica para controlar esto si no está todo perdido no alcanza porque ya con lo que se iría en forma particulada y lo soluble está por encima de cierto criterio que son 5 kilos por hectárea a año por lo tanto debería además controlarse lo que estábamos diciendo recién la fertilización fosfata excesiva e incorporar el fertilizante en el suelo o sea controlar erosión controlar la fertilización excesiva meter el fertilizante dentro del suelo y usar áreas buffer que en este cuadro son la línea 4 o sea si no paramos al contrario en la cancha de adebre en la media cancha lo tenemos que parar antes que se nos mete y nos haga el gol estas son las buenas prácticas para el manejo del fósforo el problema de la contaminación de aguas subsuperficiales con nitratos arriba de 10 partes de nitrógeno como nitratos peligrosos para la salud ¿qué pasa? en el ciclo superficial hay actividad biológica porque hay aire hay oxígeno y el nitrógeno se transforma y se pierde en forma gaseosa y por eso no aparece tanto pero cuando va para abajo el ambiente es anaerobio no hay oxígeno y queda como nitrato entonces en 80 predios en la vuelta de la presa de Severino en pozos los pozos donde la gente usa el agua para el consumo en las casas y de luego para el uso en los tambos para lavar etcétera el 70% está arriba de 10 partes esto es un señor problema y se habla poquísimo yo me he propuesto hablar todas las veces que pueda de este tema ¿y cuáles son las causas de esto? bueno hay un trabajo de fines del siglo pasado cuando aparecía aquel problema de nitratos en el agua de Tararira que levantó tanta polvareda y que fue financiado por la CECIC de la universidad a Casanova perdón y Verónica Ciganda quienes soy la responsable de sustentabilidad dentro de Iña que en esos tiempos era una de nuestras estudiantes en tesis 355 muestras de aguas subterráneas sacadas entre el 96 y el 99 en Soriano Colonia San José Canelones los pozos clasificados por varios criterios pero que mostró relación estadística debería decir yo con los resultados fue su cercanía menos de 50 metros o lejanía más de 50 metros fuentes puntuales de contaminación generalmente orgánica orgánico también contamina de origen humano aguas servidas cámaras sépticas o animal resto de sal de ordeña gallinero porque eriza en 144 muestras de aguas superficiales no se detectaron contenidos importantes de nitrato lo mismo que dicen los monitores de Dinama en el Río Negro y en Santa Lucía entonces el problema es ese esto se solucionaría con una buena ubicación de los pozos o la de las cosas en relación a los pozos las actividades para que no los contamine un buen encamisado de los pozos evitar que el agua desde la superficie de meta dentro del pozo etcétera capaz que en un buen programa de extensión esto se podría avanzar mucho pero es un señor problema bueno y si bien esto no lo no se lo dijimos pero no se lo dijo Daniel los monitoreos de Dinama desde luego no han monitoreado todos los agroquímicos pero el que además se habla que es el glifosato y su producto de composición siempre y nunca apareció como problema ni en Santa Lucía ni en el Río Negro ¿quiere decir eso que no hay problemas agroquímicos? no sabemos que los hay sabemos que en músculos de peces el grupo de investigación de la facultad de química en Paisandú con nuestra gente de Dinara ha encontrado cantidades muy pequeñas pero una colección muy grande de cosas entonces para desde la agronomía y la agropecuaria para evitar eso y mitigarlo no hay que esperar que aparezcan los problemas evidencias y no actuar antes y cuál es el camino para mí las rotaciones de cultivos y pasturas ¿por qué? porque de acuerdo a la información que tenemos sobre todo los ensayos de larga duración de Paisandú agricultura continua contra rotaciones con laboreo siembra directa si yo comparo estas columnas línea a línea insumo por insumo agroquímico por agroquímico o cantidad de gasoil consumido es la mitad en las rotaciones porque en la mitad del tiempo hay pasturas y no estoy agregando nada ni estoy gastando combustibles químicos y eso es enormemente importante es un sistema único porque en el mundo no se usa este sistema y nunca se habla de esto porque es nuestro cuando aparecen las publicaciones lo ponemos nosotros pero tenemos esta enorme ventaja y Uruguay siempre ha sido más ganadero que otra cosa en segundo lugar porque hay normas generales a nivel del mundo que hoy son aceptadas que parten de un informe que hizo la Alianza Global por los Suelos de la FAO una organización de la FAO voluntaria pero de muchos países de ONG que en el 15 publicó el estado de los suelos del mundo y que de ello y sus recomendaciones se llegó a esto que hoy es oficial de FAO la guía voluntaria de manejo sostenible del suelo yo llegué a participar acá desde 2015 integro parte del grupo técnico asesor de esto las principales amenazas y recomendaciones para los suelos del mundo hay 10 pero las 3 más importantes que se dan en todos lados por orden de importancia son la primera erosión nuestra principal política tocó primero a esto que son los planes de uso y manejo de suelo la segunda la pérdida de carbono orgánico que está asociada a lo otro y la tercera el desbalance del uso de nutrientes lugares sistemas y casos donde se usan en exceso y llegan a contaminar y lugares del mundo donde no se puede agregar por razones hasta socioeconómicas y se mina el suelo y se pierde productividad por falta de nutrientes ¿cuáles son las principales recomendaciones para estas 3 cosas? la primera minimizar el disturbio de los suelos evitando el laboreo mecánico esto surge de analizar la bibliografía universal sobre el asunto en nuestro país es coincidente segundo mejorar y mantener la cobertura orgánica protectora de los suelos usando cobertura por residuos y cultivo de cobertura estas dos cosas juntas se llaman siembra directa y esto se logra usando herbicidas y quienes estamos en esto y recomendamos en el mundo estas cosas estamos convencidos que en el balance entre los riesgos y los beneficios roban los beneficios a los riesgos volver a hacer laboreos sería suicida y sería un retroceso histórico de casi 7000 años cuando la humanidad empezó a hacer agricultura con laboreo y desde luego florecieron las civilizaciones y desaparecieron por liquidar los suelos varias veces en la historia del mundo la tercera cultivar un amplio rango de especies de plantas tanto anuales como perennes en asociaciones secuencias y rotaciones que pueden incluir árboles arbustos pasturas y cultivos y por lo tanto evitar los monocultivos y la última de estas cuatro grandes recomendaciones generales manejar juiciosamente la fertilización de cultivos y pasturas con fertilizantes industriales y orgánicos así como todos los demás agroquímicos y por eso nosotros nos afirmamos en lo que sabemos de las rotaciones de cultivos y pasturas ¿por qué? ¿cuáles son nuestros datos nacionales sobre estas amenazas? erosión esto es el resultado de seis años promedio en dos lugares Estanzuela y Palapique en 33 parcelas de escurrimiento en nuestra base de datos de erosión esto es cultivo continuo con laboreo esta es la tolerancia que estamos usando ahí en los planes de uso cultivo continuo con laboreo reducido y con siembra directa la diferencia es gigante rotaciones de cultivos y pasturas con laboreo con laboreo reducido y con siembra directa mismo nivel de erosión que el campo natural entonces no hay duda en cuanto a carbono del suelo el monumento histórico experimental que tenemos en el país en la Estanzuela experimento que empezó en el 62 y hoy sigue generando datos que tuvo toda una etapa con laboreo convencional otra con laboreo reducido y de 2007 con siembra directa pero las diferencias entre los sistemas son las siguientes esto de aquí abajo es agricultura continua sin uso de fertilizantes esto es agricultura continua con uso de fertilizantes esto es una rotación de cuatro años de agricultura y dos años de pradera esta es tres años tres años y esta es dos años de cultivo cuatro años de pradera o sea lo que no se hace que es una cuestión extrema y es experimental de no agregar nada llegó en la actualidad al 45% del contenido de carbono original en el experimento donde se aplicaron fertilizantes es el 72% del original y desde luego como ven acá en las rotaciones de cultivo y pastura baja con los cultivos sube con la pastura y a medida que se reduce el laboreo o pasamos a siembra directa la cosa va yendo para arriba entonces el carbono en el suelo es mejor en las rotaciones más con más tiempo bajo pastura y menos bajo cultivo esto lo vamos a pasar por alto y vamos a la última publicación importante de Andrés Berreta con Carrasco que está aquí y con Pérez que es una persona que me contó Andrés la que se dedica que está estudiando en Estados Unidos porque yo todavía no he tenido el gusto de conocerla ni siquiera es de suelo acá está el asta de trabajo pero se lo resumo con lo que dice acá disminución en 13 años del promedio de las muestras que llegó al laboratorio de Estanzuela de 20% en el contenido de carbono orgánico de materia orgánica la mayoría viene de agricultura continua y de mucha soja o sea no es sostenible al perderse materia orgánica del suelo los compañeros se encuentran de que se pierden bases baja el número de calcio magnesio potasio sodio las bases ocupan posiciones de intercambio cateónico y uno de los principales componente que aporta capacidad de intercambio que tiene a los suelos es la materia orgánica si baja la materia orgánica las bases no tienen donde agarrarse se lixivian se lixivian las bases se acidifica el suelo todo eso aparece en este estudio y además una cosa que ellos no midieron pero que lo sabemos han empezado a aparecer respuesta sufre o sea falta sufre el azufre de la única fuente que hay en el suelo es la materia orgánica igual que el nitrógeno y esta es la causa seguramente y desde luego también se empeoran las propiedades físicas la estructura de los suelos o sea estamos en un camino de degradación de suelo y no podemos seguir en ese camino y por eso la respuesta conocida y que sabemos rotaciones con pasturas por todo lo que vimos antes y bueno entonces política el año pasado y quizás muchos de ustedes participaron en las discusiones en territorio sobre la propuesta del ejecutivo del plan ambiental nacional para desarrollo sostenible eso después de pasar por consultas en todo el territorio volvió se tomaron en cuenta las que se consideraron que debían tomarse en cuenta y el gabinete ambiental lo aprobó en diciembre del 18 está a punto de ser firmado hoy el decreto por el presidente de la república el objetivo número 2 dice promover prácticas productivas que reduzcan el impacto ambiental en las actividades agropecuarias y su meta 2.2.1 es prácticas agropecuarias con base en los elementos de la agroecología ¿qué es esto de la agroecología? bueno el plan decía que iba a tomar la definición de la ley de agroecología que se aprobó en enero de este año por unanimidad del parlamento y que dice que es la aplicación de los conceptos y principios ecológicos al diseño y manejo de los ecosistemas agrícolas para hacerlo sostenible el problema de esta ley de agroecología es que el ámbito de aplicación está pensado para agricultura urbana periurbana y familiar y la enorme mayoría de la actividad agropecuaria no cae ahí adentro pero si cae dentro de estas normas del plan ambiental nacional en la página web de la FAO sobre agroecología que hay un problema grande de definiciones porque estamos hablando de producción sustentable y eso tiene tres patas lo productivo lo ecológico y lo social si uno se inclina en una pata tiene una definición se inclina en la otra pata otra definición hay 19 ejemplos de definiciones pero pasando por sacando digamos de la grasa los chicharrones lo que aparece en todo son estos elementos entonces dice bueno estos son los elementos que hay acuerdo que son los elementos que hacen a la agroecología que los sistemas sean diversos que sean el producto de una creación conjunta de conocimiento entre los los que tienen que hacer la producción y donde se genera el conocimiento o se lo ofrecen o se lo venden que haya sinergia entre los componentes de los sistemas eficiencia reciclaje resiliencia valores humanos y sociales esto es medio de perogrullo cultura y tradiciones alimentarias que sean respetadas gobernanza responsable bueno esto sigo yo en un país democrático donde hay elecciones libres que se cumple y economía circular y solidaria bueno como no estas rotaciones de cultivo y pasturas se ajustan a estas definiciones porque cumplen con la mayoría de estas cosas la primer cosa las rotaciones son diversas hay producción animal y producción vegetal grande y dentro de la producción vegetal se pueden plantar varios tipos de cultivo y dentro de la producción animal varias orientaciones a como se usa la pastura si recría cría engorde o lechería son producto el conocimiento que tenemos sobre ellas de más de 50 años como ustedes vieron de investigación nacional y han sido el sistema de producción principal y dominante en el país hasta que sufrimos el tsunami sojero del principio de este siglo y que nos vinieron los argentinos por razones económicas de precio de tierra de que no se le cobraban detracciones con su paquete y lo impusieron con un poder económico que nadie podía resistir pagando rentas de 350 dólares por hectárea cuando trabajando y corriendo riesgos capaz se sacaba la mitad entonces nuestras rotaciones cumplen con la idea de lo que es co-innovación no son un invento de nadie ni nadie va a vender esta tecnología es totalmente nuestra la conocemos y se aplicó la aplicó todo el mundo tercero los cultivos aprovechan la fijación simbiótica de nitrógeno por las pasturas con leguminosas así como el corte de los ciclos de malezas plagas y enfermedades que los atacan a los cultivos pero que suelen desaparecer la mayoría en los ciclos de pastura eso es sinergia eso lo anterior también tiene que ver con mayor eficiencia y economía circular en uso de insumos las pasturas aprovechan la fertilidad residual de aplicación de fósforo en los cultivos y los cultivos como dijimos el nitrógeno fijado por las pasturas y también el mantenimiento del contenido de materia orgánica como vimos recién asegura la disponibilidad de azufre los cultivos aprovechan el potasio del suelo que devuelven los animales en su orina y ese cuando comen la pastura esto en la agricultura continua desapareció y oh casualidad empezó la respuesta a potasio tenemos un cultivo muy extractor como la soja pero antes las raíces profundas de las peremnes toman los nutrientes a una profundidad mayor que los cultivos lo comen los animales lo orinan lo defecan en el mismo lugar y está en la vuelta y acá es solo sacar y la diversidad de productos productos animales diferentes cultivos aporta resiliencia o sea capacidad de amortiguar los cambios frente a variaciones interanuales climáticas y de precios de insumos y productos entonces más agroecológico que esto yo en Uruguay y que te diría en el mundo casi que no conozco y además que no está entre los elementos de la agroecología porque los elementos de la agroecología en ningún momento dicen conservación de los recursos que es raro pero por ejemplo una cosa muy interesante es que una tesis de una compañera que ahora se ha retirado ya pero hizo su tesis de maestría en la facultad de ciencia en el 2005 sobre los trabajos de rotaciones en 33 encontró que la biodiversidad en el suelo en las rotaciones de cultivos y pasturas en siembra directa era igual a la de campo natural entonces todo junto la dispersión o el mosaico espacial que generan cultivos acá pasturas acá y rotando más el menor uso de agroquímicos así como la diversidad floral que ahí se genera asegura mucho mayores posibilidades para los polinizadores que es uno de los gritos que anda todos los días en la prensa y este es un camino también para eso o sea hacia no solo la sustentabilidad productiva y ambiental sino a este particular componente entonces ¿cuáles en las líneas de acción que dice el plan nacional de la meta 2-2-1 estas y las conozco bien porque borrador lo escribí yo después algún reto que tuvo dice una meta es recuperar significativamente el área de cultivos agrícolas anuales que se realizan rotaciones con pasturas y la otra dice lograr que en el área de cultivos agrícolas anuales que permanezcan sistemas de cultivos continuos en proporción significativa no incluya ninguno que se repita todos los años en el mismo sitio o sea que sea un monocultivo que también yo salté una diapositiva para no gastar tiempo se ve en los datos de materia orgánica hoy nuestra política de planes de uso y manejo responsable de suelo tiene de 16.121 planes presentados el 61.2% son rotaciones agrícolas puras y con mucha soja pero todavía vive y lucha un 38.8 de rotaciones con pasturas y hoy las condiciones de mercado están pujando para ahí se han abandonado muchas áreas y han vuelto a haber pasturas y seguramente estos números van a variar para mejor pero la política que surge de este plan nacional de desarrollo sostenible o las políticas deben apuntar a lograrlo a darle algún beneficio incentivo o lo que sea para que la gente no pierda su producción animal en los predios y tengamos agrícola sistemas agrícolas ganaderos mucho más pareja bueno pero río Tacuarembó cuenca alta uso predominante forestal todo lo que está en rojo en distintas tonalidades ahí esto de nuestro sistema de información geográfica es el área forestal lo amarillo es campo natural esto es monte nativo lo que está en verdecito entonces yo le voy a mostrar en tres slides medio rápido y medio concentrado pongan atención lo que sabemos de la investigación nacional en los efectos de estos de estos fenómenos que es la plantación forestal en la propiedad de los suelos y en el régimen hídrico o tal vez no me acuerdo si y finalmente le voy a mostrar el resultado final del informe nacional sobre degradación de tierras entre 2000 y 2015 que presentó el punto focal este bloom de una de sus presentaciones lo tome y como está esto en todo el país como evoluciona la cosa y que importancia ahí tiene la forestación bueno en cuanto a las propiedades químicas de los suelos los trabajos fueron liderados por el profesor Jorge Hernández del departamento de suelo en la facultad de astronomía de la UDELAR él hizo su tesis de doctorado con toda esta línea de trabajos y adentro de eso se hicieron varias tesis de grado y posgrado dirigida por Hernández son 10 años de estudios la mayoría acá en la zona de la cuenca muestran claramente que si se exporta solamente la madera de los árboles y se dejan en el sitio las hojas ramas y sobre todo la corteza las bases calcio magnesio y potasio y magnesio constituye lo principalmente exportado pero aunque buena parte de esas magnitudes exportadas son repuestas luego de la descomposición total de los restos que quedan en sitio se modifica el pH el suelo mineral originalmente bajo pastura se acidifica un poquito arriba se acidifica ya era ácido pero se edifica un poco pero aparece algo que no era propio de los suelos de pastura un horizonte orgánico por la deposición de la hojarasca y de los residuos de la cosecha en superficie y eso es una cantidad de materia orgánica que evoluciona ahí y de carbono por lo tanto que no estaba en el suelo anterior a su vez cambia la forma de esa materia orgánica es más móvil y dice que bueno luego de un turno 10 años si es para madera pulpable 20 si es para hacer río se identifica la presencia del horizonte orgánico como les decía se observa en general alguna disminución del carbono en la parte mineral por debajo del orgánico pero un aumento bastante importante sobre la base del horizonte hay sobre el B donde se tranca el pasaje de agua en balance los suelos forestados tienden a ganar algo de contenido de carbono en un solo turno en relación a la pastura precedente y la mayor causa es la presencia del nuevo horizonte orgánico que antes no existía pero si se cumple un manejo como decíamos se va solo el palo pelado y lo demás queda bien distribuido en superficie sobre el agua los estudios del profesor Luis Silveira del Instituto de Mecánica de los Fluidos de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería primer trabajo es el Tacuarembó hasta Paso Aguiar 2.697 kilómetros cuadrados dentro de los cuales 540 kilómetros forestados cuadrados forestados es la cuenca de ese tamaño con más forestación que hay en el país entonces de la regla de Paso Aguiar tomó como el periodo preforestación el promedio 75 al 93 y post forestación del 94 al 2008 la reducción en el periodo post forestación frente al preforestación como un coeficiente de escurrimiento está entre un 8.2 y un 36.5% dependiendo de la magnitud de la precipitación del año si llueve mucho chica la diferencia si llueve poco es más grande después estableció dos micro cuencas experimentales del estilo que hay acá en la corona de Weyerhauser donde personalmente yo trabajé en la elaboración de calidad de suelo pero esa la parte hidrológica la evalúa la Universidad de North Carolina da resultados parecidos a esto este lo hizo en la zona de Cretáceo en el litoral oeste una cuenca bajo pasto natural la otra con eucalitus desde 2006 a 2014 la descarga específica o sea el escurrimiento promedio disminuyó aproximadamente 17% en el área forestada y me dio cómo se distribuía desde que cae la lluvia cómo se distribuye cuánto queda capturado por el follaje y de allí se evapora que pasa a ser evapotranspiración o sea eso es energía que se gasta en evaporar esa agua y no en hacer transpirar la planta lo cual le permite tener los estomas abiertos y fotosintetizar con cero gasto de agua o sea que no es agua perdida y él separó también lo que escurría por el fuste lo que llovía entre abajo de copa es decir separó todos los componentes y llega la interesante conclusión de que esa agua interceptada por las copas es igual a la reducción de escurrimiento y bueno las conclusiones son medio parecidas a la cuenca grande y trabajos nuestros con Mario Pérez Videgain que los ha seguido nos han mostrado una cosa importante los datos monitoreados de la altura de nivel freático de los piezómetros puso piezómetros Silveira que no lo habíamos tenido antes para ver qué pasa con el agua profunda hasta donde se llega a los piezómetros y no encontró diferencias conclusivas o sea no encontró diferencias digamos por qué puede ser bueno una de las razones es porque los los suelos bajo forestación a mismo nivel de energía retienen menos volumen de agua que los suelos anteriormente antes de ser tocado eso es decir que el agua que infiltra una parte mayor se va para abajo ¿por qué es eso? no sé uno puede especular porque abajo los árboles tienen raíz y la vegetación que les compite no pero eso tiene alguna consecuencia en que la recarga profunda aparentemente no parezca diferente entonces la gran diferencia es en el escurrimiento superficial y cuando el agua es poca cuando llueve poco si llueve mucho y estamos en un periodo promedio de crecimiento de la precipitación no sería tal problema eso es lo que sabemos así dos pincelazos de 15 años de investigación de la facultad de economía y de la facultad de ingeniería en estos temas y esto es lo último es el informe de de degradación combina tres indicadores la métrica de acordada en esta convención y esto es está reportando sobre la meta de desarrollo sustentable 1531 que es que no hay que sea neutra la degradación hacia adelante o sea que no empeore la cosa digamos el informe reporta los cambios estimados entre el 2000 y el 2015 y se basa en píxeles de un kilómetro por un kilómetro el espacio el primero es el índice de productividad verde es decir es un índice de distintas radiaciones infrarrojas y luz visible que estima la producción de biomasa o sea la productividad del sitio si un sitio es productivo es porque está sano obviamente cuanto más productivo más sano el segundo indicador es el tipo de cobertura y acá el criterio es la mejor la mejor vegetación de la forestal no importa su origen la segunda son las pasturas la tercera son los humedales la cuarta la agricultura la quinta otros usos agrícolas luego lo que está tapado por las ciudades y los cuerpos de agua entonces cada píxel si entre un año y otro hubo un cambio de uso de la tierra cualitativo se lo lleva a una escala cuantitativa para medir la magnitud de ese cambio es otro indicador y el tercero es el cambio de contenido de carbono en el suelo que acá se toma como línea de base el mapa que se hizo el año pasado si se asume que ese es el mapa y se lo modifica por el cambio de uso que hubo entre el 2000 y 2015 que no es muy grande el cambio que se evidencia en esto pero todo combinado indica que hubo un 65% que es todo lo que está en amarillo que no cambió entre el 2000 y 2015 un 25 con 63% que empeoró que se degradó que es todo lo rojo y que como ven que sobre todo lo de agricultura que avanzó hacia la zona de pastura del centro del país que cambió de uso de la tierra de pasturas agricultura que ahora está cambiando para atrás creo yo y lo que está en verde que lo que mejoró es lo que se forestó desde 2000 a 2015 y esta es la métrica acordada internacionalmente en la convención y yo no lo voy a discutir esto es así este y bueno para los comentaristas muchas gracias aplausos 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 aplausos